muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hace unas semanas os traje el contenido de la loot crate del mes de febrero y os comenté que era posible que por un error de la web me hubiese envuelto a enviar la loot crate del mes de marzo y efectivamente aquí la tenemos esta es la caja del mes de marzo ya no recibiré más vale ya me puse en contacto con ellos para que este error se arreglara porque no soy de llevarme las cosas por la cara así que bueno vamos a ver el contenido de la loot crate del mes de marzo que la verdad es que pinta bastante bien porque la temática era primal así que sin más comenzamos pues vamos a mostrar el contenido de la loot crate voy a pasar a abrirla en primer lugar mostraremos como siempre la camiseta que la tenemos la camiseta esta vez es un tono gris bastante guapo y aquí tenemos primal rage que vendría a ser furia primitiva ahora he sacado dos cosas una de ellas es esta de aquí que es un pin que parece ser que viene en todas las cajas en este pin podemos ver una carita sonriente que ha sido atacada por unas garras la verdad es que los pins no me los pongo pero oye como decoración pues está bastante chulo otra de las cosas que tenemos y que me ha hecho bastante gracia es esto de aquí es un abridor de latas con la cara de predator además es de metal puro lo podéis ver el sonido así que bueno la verdad es que está bastante bien este este abridor vamos con uno de los puntos fuertes de la caja y es esta figura de aquí es una figura metal die cast es decir es una figura totalmente de metal sobre logan y en la parte trasera nos muestran los diferentes diseños que tenemos en estas figuras que tenemos a magneto a dos lobezno más a colossus y a júbilo ahora os voy a mostrar mejor con más detalle esta figura pues esta es la figura ahí está la podéis ver a mejor detalle me alegro que no sea un lobezno con traje me mola más el lobezno así al natural es más intimidante así que con el traje de mallas amarillo y azul por lo menos en mi opinión como digo es una figura totalmente de metal vale aquí no puedo demostrarlo mucho pero os aseguro que es metal totalmente y pesa pesa un cojones pesa mucho vamos a ver qué hay más en la caja pero esta figura la verdad es que está muy muy chula ya por último lo que tenemos aquí es una advertencia de valla electrificada de jurassic world aquí la podéis ver tenemos a uno de los velociraptores y tal y es una placa que bueno esto vendría para para decorar nuestra habitación o lo que sea o incluso la puerta para que no entre a nuestro cuarto sin permiso pues aquí tenemos la placa una placa bastante guapa y por último tenemos el típico libro y como veis aquí pues el tema de esta de este mes era primal aquí os lo muestro ahí tenemos la camiseta los abridores el x-men de metal según esto hay tres variantes aquí lo veis a mí me ha tocado el primero de ellos pero también tenemos uno de metal completo y uno del viejo logan por lo que veo por aquí y la caja es una caja que se transforma en dinosaurio y eso os lo voy a intentar mostrar ahora esta caja de aquí como podéis ver tiene diferentes partes a ver que se ha colado esto para que transformemos esta caja en un dinosaurio entonces recuento de todo lo que venía en esta caja en primer lugar como siempre la camiseta camiseta pin el abridor el lobezno de metal que pesa un quintal y por último la placa para nuestro cuarto o habitación y hasta que llegamos hoy este es el contenido de la caja de loot crate del mes de marzo con la temática primal es una caja bastante más chula que el anterior eso desde luego y bueno ya no voy a recibir más cajas de éstas a no ser que pida una suscripción cuando termine con la zbox pero por ahora no es esa la intención que tengo así que bueno muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la y comparte y suscríbete adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!